Nicaragua ha aprobado una polémica ley de ciberdelitos que castiga con penas de cárcel la divulgación de noticias que las autoridades consideren falsas o peligrosas para la seguridad del Estado. Ha sido aprobada en el Parlamento con 70 votos a favor de diputados andinistas y de sus aliados y 16 en contra. La oposición y la prensa no oficial dicen que es una ley mordaza cuyo único objetivo es atemorizar a los periodistas y a los nicaragüenses en general para que dejen de usar las redes sociales. La población está sintiendo ahorita un alto temor de persecución bien fundamentado, alto temor de ser acusado por algo que se dijo, las redes sociales, y las redes sociales cómo van a estar controlando a las personas. Los diputados andinistas aseguran que la ley es necesaria frente a una parte de la prensa que en su opinión difunde información falsa. Lo único que están haciendo es tratando de propalar información falsa. Ah, si como medio de información agarras lo hecho, le pegas cinco volantines y después empezás a propalarlo tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, ahí sí tenés que preocuparte. La ley de ciberdelitos establece penas de hasta 10 años de cárcel para los que divulguen noticias falsas que produzcan alarma, temor o zozobra entre la población. Permite a las autoridades congelar por un periodo de hasta tres meses las bases de datos de cualquier empresa, asociación, medio de comunicación o entidad, así como intervenir e incautar sus equipos en caso de ciberdelito. Asociaciones de periodistas anuncian que recurrirá la ley por inconstitucional.